Ok, ya van 11, vamos a dar tiempito a que los otros amiguitos terminen de hacer la prueba. Vamos a darles un tiempo para que se... Buenas otra vez chicos. En este momento vamos a aprovechar este tiempo que nos queda de 10 y 50 a 11 y 10 para proceder a hacerles un refuerzo de estadística. Si bien es cierto, estadística les toca el viernes para irlas adelantando un poquito esa materia, ¿sí? Vamos a esperar un ratito que los amigos terminen la prueba. Sí, es una pregunta. Dime Renata. En la lección de... ¿Misa nuevo? Hola. En mí, había unos días aquí. Y una pregunta que era una pregunta que era igual, que era 36 y no era 26. Ustedes saben que en la prueba se les pone varias opciones y solamente una es la correcta. Y esa una la vas a descubrir si aplican los procesos al cual. Sí, yo sacó 10 sobre 10. Sacó 10 sobre 10, muy bien, es porque hizo todos los procesos. Yo le he dicho, usted tiene que observar bien cada detalle. Entonces, sí, hay que tener mucha precisión. Sí, pero yo hice todo, yo calculé, yo hice esos procesos y saqué 9.8 sobre 10. 9.80, o sea, casi. Bueno, ahí sí, eso depende. Y recuerde que la plataforma tiene, usted tiene varias opciones para escoger. Hay unas que valen 0.25 de cada respuesta. Entonces, a lo mejor por ahí una de las que eran alternativas, que tenían opciones múltiples. Por ahí hubo un error. Entonces, bueno, ya les he dicho, lea bien. Ayer les mencionaba una coma, un punto, un no, un sí. Te cambia el contexto. A veces usted lee nomás el inicio, pero al final no es una trampa, se llaman distractores. Entonces, tiene que leer muy bien para diferenciar a veces esos distractores que yo les pongo. Entonces, ahí viene. Entonces, usted lee lo primero, haya líneas rectas son, y solamente se quedó con líneas rectas. Pero a lo mejor al final está una palabrita que no es igual al concepto. Entonces, usted lo va a descartar. Entonces, por eso yo les he dicho siempre, lea bien. En las indicaciones les he puesto, lea bien. Entonces, felicito a los que sacaron diez, felicito a los nueve, felicito a los ocho. Ese es su esfuerzo, más que nada porque los veo que ustedes son los que están trabajando, exactamente. La prueba es para ustedes, no para los papitos. Bueno, vamos a hacer en este momento, tenemos 21 amiguitos. Mamitas no, ya saben. Bueno, tenemos 21 amiguitos, vamos a esperar que ingresen más. Vamos a hacer este refuerzo de estadística, ¿sí? Vamos a hacer, si usted escucha que todos, hay diez, es porque sí estaban las respuestas. A ver, mis amores, vamos a hacer este. La respuesta era 31, ni siquiera era 36. No, esa era en el cual uno se la puso mal. Ok, mi amor. Es verdad, amigo. Vamos a trabajar en este momento estadística, ¿sí? Les pido por favor, papitos, que no interrumpan. Las clases son para los estudiantes. Cualquier detalle, ustedes saben que tienen el grupo de WhatsApp, ¿sí? Bueno, vamos a... Ah, yo les decía que vamos a hacer el refuerzo de estadística, ¿sí? Este... Si bien es cierto estadística, les toca el día viernes, vamos a aprovechar estos minutitos que quedan para revisarlo. Si no lo terminamos, no hay problema, continuamos el día de mañana en los refuerzos. Hoy en la plataforma debe usted subir el refuerzo de proyecto escolar y el refuerzo de estadística, que son las dos pruebas que rindió el día de hoy, ¿no? Para que su nota tenga este, pues, refuerzo para mejorar su calificación. Bueno, mis amores, voy a presentarles esta diapositiva, mis amores. ¿Sí la alcanzan a ver o no? Sí. Sí, sí la ven. No, no. Sí, sí. Sí la ven. A ver. Ya. No. Bueno, ya. Si muchos ven y es uno o dos los que no ven, quiere decir que tienen problemas con el dispositivo, igual ya lo voy a compartir, ¿sí? Ustedes me avisan si ven o no ven. Vamos acá. Hay una pregunta. Estamos en el refuerzo, mi amor, ¿sí? A ver. Taller de... A ver, déjame ponerlo más arribito, que yo no le decía, lo tengo muy abajo y yo no alcanzo a ver. Ahí sí. ¿Sí ven toda la diapositiva? Sí, mis. Sí, sí, mis. Ya vamos a hacer el refuerzo de estadística. Ok, ya. Hay ciertos términos estadísticos que yo les he dicho que vayamos aprendiendo. Por ejemplo, el concepto de población en estadística que yo... Estadística. La fecha. Sí, si está trabajando, sí, ponga la fecha de hoy en su taller o en su cuaderno. A ver, mis amores. En estadística se manejan unos términos que son un poco diferentes a los conceptos que a lo mejor encontremos en el diccionario de... En el diccionario. O puede ser que en el diccionario la misma palabra tiene varios conceptos, ¿verdad? Eso se llaman palabras homófonas. Bueno, cuando se... La misma palabra tiene varios conceptos, varias definiciones. En este caso, población, le voy a pedir a un amiguito que me ayude con la lectura. La palabra población en estadística, Brittany, lee. Ahorita solamente estamos en quinto. Sí, estamos en quinto, sí. A ver, mis amores. Brittany, ya que tienes abierto el micrófono, por favor, lee. ¿Qué es población? Es el conjunto total de elementos a estudiar. Muy bien, gracias. Cuando hablamos de población nos referimos a un conjunto de elementos. Ya no hablamos a una población de personas, una población de animalitos, no. Ya hablamos a un conjunto a estudiar. ¿Qué es muestra? Victoria, Ignacio, ¿podrías leer qué es una muestra? Es una parte de la población. Muy bien, gracias. Entonces, podríamos decir que de ese grupo de la población se toma una pequeña parte. A eso se lo considera como una muestra. Por ejemplo, estudiantes de quinto grado, esa es la población. Yo de los estudiantes de quinto grado voy a seleccionar una muestra. Y selecciono a Víctor, a Brittany, a Jorge Luis, a Manuel, a Juan Sebastián. He tomado a esos cinco estudiantes. Esos cinco estudiantes dejan de estar en la población para formar parte de una muestra. Entonces, la muestra es un grupo de elementos que salen de la población. ¿Qué es una variable? Por favor, Danielito, Robles, lea, por favor. ¿Qué es una variable? Es una característica susceptible de ser medida. Muy bien. La variable es todo lo que se puede medir. Ahora, como su nombre mismo lo dice, variable, este puede variar. Por ejemplo, yo quiero saber la estatura de los niños. Esa es mi variable, la estatura. Si yo voy a ver, tengo las cualitativas que hay niños pequeños, hay niños más altos. Si quieren números, pues hay niños que miden un metro setenta y cinco. Bueno, ese es un súper niño. Un niño que mida este noventa centímetros, otro mida uno veinte centímetros. Entonces, la variable es la característica, todo lo que se puede medir. ¿Y qué es una estadística? Dale, por favor. A ver, voy a seleccionar otro amiguito que me ayude con la lectura. Yo, mis... Este es Dylan. Dylan, ¿qué es una estadística? Para mí... Ahí está. Es recolectar, organizar, procesar, analizar e interpretar datos. Muy bien, gracias Dylan. Exactamente. Cuando hablamos de estadística es la ciencia. La estadística es la ciencia que ayuda a recolectar, organizar, procesar, analizar e interpretar datos. ¿Usted quiere decirle la encuesta? No. No, no, no. La encuesta usted lo hace a un grupo pequeño. Cuando hablamos de estadística ya estamos hablando de grupos mayores. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Mire, esto tiene que estudiar bastante lo que son los conceptos. Aquí es, ¿qué es una encuesta? En cambio, Luis Ignacio, por favor, ayúdame con la lectura. Luis Ignacio no era. Es Luis y casa. No hay Luis Ignacio. Luis, ¿puedes desactivar tu mic... Ahí sí, vamos. La encuesta es un método para recabar información, ya sea sobre la opinión de una persona ante un suceso o producto o sobre datos. Muy bien. Una encuesta, como yo le decía, también es parte de la estadística. Esta también recabe información para conocer, en este caso, la opinión de las personas, ¿verdad? ¿Para qué se hace una encuesta? Que hay una característica especial de las encuestas. Luis Herrera, lee, por favor. ¿Qué pasa? Luis, ¿puedes desactivar el micrófono? ¿Qué pasó con tu micrófono? ¿Sí lo puedes desactivar? Luis, yo... Es un documento de datos. A ver, es... Yo, Eiker. Ya, Eiker, lee, por favor. Eiker va a leer, ya. Es un documento que sirve para recabar información. Se aplica para conocer la opinión de las personas sobre algún tema. Muy bien, gracias, Eiker. Hay que decir, pero es parecido a la encuesta. No, arriba está el concepto de la encuesta y ahora son las características. Ahí tenemos un dibujito, si ven, ese joven, ese señor, tiene una hoja donde ha hecho preguntas. Entonces, ese es el documento. Cuando hablamos que la característica es que la encuesta se hace mediante un documento. Ya sea en encuesta personal, la persona que está haciendo tiene un documento, si es una encuesta mediante llamada telefónica, la persona tiene un documento donde va colocando la respuesta. Y si es una encuesta por correo, pues la información le llega en un documento, ya sea vía correo online o el otro tipo de correo. Pero mira, todas nos manejamos con un documento especial para colocar la información que estamos recibiendo de las otras personas. Pasos para hacer una encuesta. No es que usted sale a lo loquito a hacer una encuesta. Hay unos procesos para hacer una encuesta. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente? Me va a ayudar Victoria. Victoria, desactiva tu micrófono. Ya. Ya, muy bien. Lee los pasos para hacer una encuesta. Bueno, elegí un tema. Ya. A quién va dirigida. Bien. ¿Qué es la encuesta abierta o cerrada? ¿Qué es la encuesta abierta? ¿Qué es la encuesta abierta? ¿Qué es la encuesta abierta? Muy bien. Esas son las etapas en las cuales usted tiene que proceder para hacer una encuesta. Primero vamos a elegir un tema. Yo digo, mi tema es conocer la estatura de los niños de quinto grado. Elegir a quién va dirigida. Ya dije, a ustedes, a los de quinto. Elaborar preguntas. Ya puse mi pregunta. ¿Cuál es tu peso? ¿Cuál es tu medida? En centímetros. Recopilar, analizar información. Pues bueno, yo voy a solicitar que los padres de familia me envíen esa información. Ahí estoy recopilando. Sacar conclusiones. Bueno, veo que ustedes la cuarentena los tienen muy bien porque como están comiendo, están creciendo día a día. Por ejemplo, ¿no? Muy bien. Seguimos. Tenemos tiempito. Estas encuestas, esta recopilación de datos, yo las puedo representar en un diagrama de barra o en un diagrama de frecuencia. Hay que saber diferenciar. El diagrama de barra está representado por un gráfico donde usted la información, donde usted ya obtiene la información y la representa en una barra. Mientras que en una tabla de frecuencia se aprecia en algún momento, se aprecia claramente. Sí, mi amor, estoy enseñando la diapositiva. Ahora, ¿cómo usted hace? Aquí falta el conteo. ¿Se acuerda que nosotros hemos hecho el conteo? Cuando yo te he hecho las encuestas en el momento, voy tomando asuntos y lo vamos representando con palitos. Bueno, aquí faltó el conteo. Ahí está en esa tabla de frecuencia, va directamente a la respuesta, ¿no? Muy bien. Y por último, aquí, ¿qué es una encuesta personal? Sabemos que la encuesta personal es cuando la hacemos cara a cara con esa persona, ¿sí? Muy bien, mis amores. Con esta información que está ahí, ustedes pueden muy bien comenzar a desarrollar su taller de estadística. Si usted ya la tiene, la publica, no hay problema, pero sí prefiero que sea el día en que le toca la prueba para no mariano. Yo abro la página donde está la prueba y ya por ahí también voy manejándola, revisarla en el refuerzo académico. Son las 11 y 4, los voy a dejar para que se vayan preparando. Recuerda que con la mis ingleses primero se conectan para tomar, uy, la asistencia, ¿cierto? La foto, tomarle la asistencia. Y luego proceder a hacer el tema en general, ¿verdad? Vamos a ver cuántos amiguitos se han conectado. 22, mis amigos. Así veo. ¿Dónde se habrán ido el resto? Muy bien. Ustedes saben que tienen que estar conectados en el Zoom. Muy bien, mis niños. Voy a decirles, entonces. ¿Qué es un poquito más pequeño? No sé, mi amor, porque se esconde. ¿Hay otra vez así? ¿Hay otra vez así? ¿Hay otra vez así? ¿Hay otra vez así? ¿Hay otra vez así con el profesor de computación? Entonces, chicos, gracias.